Es tan mágico como todo pasó Y nuestro amor, nuestro dulce amor Es tan fácil que ya nada me sorprende Y nuestro amor, es increíble amor Todo fue como en un sueño En nuestro amor, todo va sucediendo Y es así, así es, que no hay nada que hacerle Es así, así es, es así como sucede este amor Es tan sencillo que no sé cómo explicar Nuestro amor, nuestro dulce amor Y no sé cuánto tiempo dure el amor Pero hoy, no hay nada mejor Todo fue como en un sueño Y es así, así es, que no hay nada que hacerle Es así, así es, es así como sucede este amor Así es, y no hay nada que hacerle Es así, así es, es así como sucede este amor Y no hay nada que hacerle Es así, así es, así es, así como sucede este amor Así es, así es, así es, así es, así como sucede este amor Y no hay nada que hacerle No hay nada que hacerle Gracias por ver el video.